¿Qué es el centro asistencial? Bueno, muchas gracias, con mucho gusto. La unidad de triaje es un modelo que realmente existe dentro de los hospitales, ¿verdad? Nosotros únicamente estamos implementándolo aquí en nuestro hospital y básicamente consiste en una unidad como esta que ustedes pueden observar acá, en donde el paciente ingresa y es evaluada su gravedad, ¿verdad? No es una unidad para dar consulta, ¿verdad? Sino únicamente se termina la gravedad del paciente y entonces será la indicación pertinente de cuál es el curso o el flujo que debe seguir para su atención oportuna. Bien, ¿cuántos médicos y en qué turno son los que van a estar ubicados en esta unidad? Y también me mencionaba usted, Extracámara, que los pacientes van a ser identificados por un color para que adentro no se aglomeren. Bueno, como este es un proceso nuevo que estamos implementando, todavía tenemos algunos detalles que tenemos que mejorar. Definitivamente el triaje clasifica a los pacientes, la gravedad del paciente por colores. El paciente que viene grave es un color rojo y él entra de una vez directamente a donde se encuentra la unidad de emergencia con los médicos. El color amarillo es el paciente que tiene una gravedad moderada, que pudiese esperar sentadito hasta una hora, dependiendo de cómo tengamos de llenar la emergencia. Y este color verde y por último el color azul. Estos colores lo que hacen es que permiten al médico de la emergencia, que no es esta unidad de aquí, identificar la gravedad con que el paciente fue seleccionado en esta unidad de triaje. Y para que reciba su pronta atención, por ejemplo, los colores azul, ¿verdad? Son los pacientes que realmente deberían recibir su atención en un centro de salud. Dolores de rodillas de seis meses, un resfriado, ¿verdad? Cuestiones así que el paciente busca la atención en este hospital y por no ser rechazados, pues entonces los pasamos para la modalidad de color azul. Sin embargo, todos los pacientes que reciban color azul en el triaje tienen que saber que tienen que esperar, ¿verdad? Tienen que esperar porque los pacientes de otros asignados a otros colores tienen prioridad. Yo me tomo la libertad de hacer la comparación para que entendamos como la tercera edad en el banco, ¿verdad? Usted puede tener dos horas de estar en dos filas, pero si viene una persona de tercera edad va directo a su atención. Algo así ocurre aquí que no tiene nada que ver con la edad, solamente es un ejemplo, sino que se determina según la gravedad del paciente. Bien, para concluir, doctor, obviamente los cambios siempre traen algún tipo de molestias en cualquier lugar en donde se da. ¿Va a haber algún tipo de personal que puede estar guiando a los pacientes cuando lleguen para que ya no entren por las diferentes puertas que tiene este hospital, sino que realmente solo sea por la entrada principal de esta unidad? Definitivamente, licenciada, fíjese que qué oportuna su pregunta. Estamos trabajando en eso, como hace un rato le dije, estamos tratando de mejorar, ¿verdad? Todas las cuestiones en que hemos detectado algunas debilidades y se está contratando personal para atención al usuario, ¿verdad? Atención al cliente, quienes van a ayudar y a explicar al paciente constantemente de qué se trata esto. Porque igual, como el paciente que viene desconoce este proceso, resienten y tienen algunas molestias en algunas ocasiones, hemos tenido algunas reacciones violentas, inclusive algunos pacientes que no entienden que deben de esperar, ¿verdad? Que ellos creen que es por orden de llegada. No, aquí es por orden de gravedad, ¿verdad? Entonces, sí, necesitamos, por ejemplo, seguridad en las puertas y por eso mismo estamos tratando de hacer un flujo definido, que también se contrató personal especializado para que nos define el flujo. Pretendemos hacer una sola puerta de entrada, que sería esta, ¿verdad? Y una sola puerta de salida, que es otra que está aquí atrás, para que los pacientes puedan tener un mejor control del acceso. Porque se detectó que de 30 personas que nosotros mismos sentadas en las sillas esperando atención, solamente 4 eran pacientes, el resto son familiares, porque por cada paciente, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, 3 o 4 familiares acompañándolo y eso congestiona la emergencia. Bueno, muchísimas gracias al doctor Aaron Pineda que nos brindaba detalles de este sistema que se está implementando aquí en el hospital Mario Catarino Rivas. Con las imágenes de mi compañero Denis Ábrego, nuevamente al estudio.